Ayer en la tarde les compartí en esta misma zona como estaba cerrado de agua y miren qué bonito se ve ahorita. Les compartí, bueno capturaba un pequeño clic ayer de 7 minutos que no pude subir a mi canal porque no tengo internet. Les comparto este para que vean cómo se ve ahorita y también escuchen cómo cantan las chichalacas. Claramente se puede distinguir el canto del macho y el de la hembra. También les voy a compartir aquí algo, miren. La cañada que se ve hasta el fondo, aquí les decimos la mata verde y vean por qué, miren. Claramente se ve que está verde ahí. Estoy mirando ahora que ese cerro que se ve hasta el fondo es el cerro que se ve muy cerca de Naulinco. Cuando está un Naulinco, viene uno bajando de San Josemí a Huatlán y se ve de frente el cerro ese. Es una mañana preciosa, preciosísima. Yo creo que vamos a llamar a este clic del canto de las chichalacas. Un saludo para Felipe Martínez hasta Estados Unidos, alguien que siempre, siempre ve nuestro contenido. Por toda esa loma donde se escuchan las chichalacas, hemos caminado. Todo ahí hemos caminado hasta salir acá a lo de Tío Santa. Es una zona bien bonita. Qué padrísimas se ven las nubes que se están levantando. Se ve que entonces la cosa va a seguir. Así es que saludos, amigos, para todos. Que todos tengan un excelente, 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 excelente día. Este es el domingo, es el día de descanso, pero es el primer día de la semana. La Biblia dice eso. El primer día de la semana, cuando dice que Jesús resucitó y las mujeres fueron a la tumba y no lo encontraron. Fue un domingo. Aunque es el día de descanso, usted nunca diga, es mi día de descanso. No, no es su día. Es el día en que le dan a usted descanso. El día es de Dios, el día es del Creador. Nunca se equivoque y diga, es mi día de descanso. No, no es su día. Es el día en que usted descansa, que es muy diferente. Saludos para todos. Saludos también a Cristalitos López, porque siempre ve nuestro contenido. A Tomás Castro Ruiz, a Rocío... Se me fue su apellido, pero siempre ve nuestro contenido. Rocío Quirós, perdón, Rocío Quirós. A Tomás Castro Ruiz. Armando Báez también en el terrero. Y bueno, para todos aquellos que lleguen a ver este contenido. Habrá quizás quien piense que es ridículo, porque yo solamente comparto monte, pero soy un hombre del campo. Y a mí me encanta el campo. Me alegro cuando llueve, me entristece cuando hay mucha sequía. Me alegra ver ríos crecidos, me entristece ver ríos secos. Me gusta mucho el bosque, me entristece cuando veo muchas zonas taladas. Así es que saludos amigos, para todos es un excelente día. Un excelente, excelente, excelente día. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.